La convergencia es un proceso tecnológico, político, económico, regulatorio, pero también el que está en la vida cotidiana de todos nosotros. Básicamente hay un conjunto de avances tecnológicos que ha generado condiciones para que los sistemas de comunicación que antes funcionaban por carriles paralelos y demandaban un modelo de negocio, una forma de relación con el Estado y un vínculo, por ejemplo, con las audiencias o los usuarios diferente, ahora empiecen a tener elementos de convivencia. El desarrollo de la tecnología que implicó la digitalización y la expansión de las redes nos pone en un escenario que casi todos pensamos que se reduce a Internet, pero en el que Internet es solamente una plataforma de desarrollo para que los que antes eran medios tradicionales, los diarios, las radios, los canales de televisión, las señales de cable y, por otro lado, los sistemas de comunicación que implicaban a un emisor y un receptor produciendo mensajes con equivalente capacidad, hablar por teléfono, básicamente, ahora convivan en la misma lógica. Por ejemplo, nos podemos desplazar por la ciudad hablando por teléfono mientras nuestra voz circula por el aire, por el éter, que era el lugar en donde antes circulaba la voz, pero para escuchar la radio o para escuchar una canción en una radio, no para ver televisión, porque para ver tele había que estar detenido en un hogar frente a un aparato que estaba quieto. Todos esos consumos de medios, leer el diario, mirar la tele, escuchar la radio e incluso hablar por teléfono, hoy pueden hacerse por los mismos dispositivos. Una computadora sirve para eso, un teléfono inteligente sirve para eso e incluso hasta podemos navegar por Internet por un televisor detenidos en nuestros hogares. Eso establece una serie de novedades para cómo se financian los medios, para responder la pregunta de quién paga la cuenta. Antes era muy claro, los medios tradicionales se financiaban por publicidad, hoy la publicidad se corre porque cada vez que miramos un contenido la publicidad nos molesta. Cuando hablábamos por teléfono pagábamos dependiendo de cuánto tiempo habíamos usado ese medio de comunicación, mientras que cuando queríamos leer un diario lo que teníamos que hacer era ir y pagarle al kiosquero, al canillita o al quien le vendía. Todos esos procesos hoy conviven y entonces tienen nuevos modelos de negocios, pero también tienen nuevas regulaciones por el Estado o en realidad todavía no tienen nuevas regulaciones por el Estado porque no es tan fácil resolver formas de regular a medios que antes eran divergentes y hoy conviven en los mismos espacios. Entonces mientras no tenemos leyes convergentes, los medios buscan modelos convergentes de financiamiento y estamos en un escenario en que más allá de qué suceda en términos económicos o regulatorios, nosotros como usuarios y consumidores, sí hemos incorporado ese vínculo a nuestras vidas cotidianas. Destinamos un porcentaje importante de nuestros ingresos mensualmente al uso de la comunicación convergente, no entenderíamos la vida social sin WhatsApp, no solo sin los grupos sino también las comunicaciones interindividuales, muchos de nosotros tenemos cuentas en redes sociales, Facebook, Twitter, usamos Google para ver cómo llegamos a destino o para alojar nuestras cuentas de correo, pero solo estamos dispuestos a pagar por la provisión del servicio de Internet. Esos conflictos, esos procesos culturales, esas modificaciones hacen a lo que entendemos por convergencia.